Educación y Movimiento Educación y Movimiento es la iniciativa que la CODEDUC inició en el Iseo Santiago Bueras Llavaria donde cerca de 30 alumnos de cuarto básico podrán dejar el cuaderno y libros a un lado para trabajar con modernas tablets Nosotros estamos implementando este nuevo modo de aprendizaje a través de las tablets para que los niños puedan de cierta manera aprender más fácil e interactuar más fácil con la tecnología también Es una herramienta muy potente por eso que hemos decidido introducirlo a la sala de clases como una experiencia y si nos da buen resultado, mejoramos los aprendizajes sin duda que vamos a tener la posibilidad de introducir este mismo instrumento en otras salas de clases, en otros colegios municipales La comunidad escolar, orgullosa de ser pioneros en este proyecto agradeció al municipio y a la corporación por los modernos dispositivos que entre otras cualidades trabajan en red y con textos autorizados del Ministerio de Educación digitalizados para dicho efecto Nosotros nos sentimos privilegiados en este minuto por nuestros niños porque es una herramienta que a ellos les va a servir mucho y además que es una herramienta cercana a ellos y amigable para ellos mucho más que un texto de estudio Poder trabajar bien Me parece bien porque es algo que nosotros tenemos y nos podemos divertir cuando estemos en clase con la profesora Podemos hacer varias cosas que no podíamos hacer con el libro Este proyecto pretende entregar mejores herramientas para que en el mediano plazo esté presente los 26 establecimientos municipales ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina